Y es momento de irnos al otro lado del estudio con Samantha Robles, que ya está lista con toda la información del clima. Sammy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente miércoles. Mirá, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles y por supuesto con toda la información y detalles del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder en territorio nacional? Principalmente, ¿qué es lo que estamos apreciando en nuestra imagen de satélite? Esto es el paso de la onda tropical número 4, la cual empieza en proceso de disipación. Esto quiere decir que deja de intensificarse con tanta lluvia, pero no contábamos con que hay una baja presión. Una zona de inestabilidad, la cual tiene un potencial a convertirse a una depresión tropical, tormenta tropical o posteriormente un ciclón. Tiene un alto potencial a un desarrollo ciclónico. En todo lo que es el centro occidente, los núcleos de tormenta persisten. Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, cielos parcialmente nublados. También hay pronosticado lluvia para mi gente en el estado de Chiapas. Es lluvia intensa, oleaje elevado en toda la zona costera, que va de 1 a 2.5 metros de altura en promedio. Y los puertos se mantienen cerrados a embarcaciones menores. En todo lo que es el norte del país, todavía continuamos con bajas presiones. Estas bajas presiones, además, favorecen rachas de viento de 60 kilómetros por hora en promedio, intensificándose en el transcurso de la tarde. Y se mantienen para el estado de Chihuahua y de Coahuila. Nublado todo Sinaloa, partes del occidente de Durango y, bueno, el noreste mexicano, Nuevo León, Tamaulipas, partes de Coahuila, de despejado a medio nublado. Las temperaturas están rondando los 40 grados centígrados. Al igual que en la región noroeste, en Baja California y en Sonora, mantendremos los 40 grados en promedio. Sensaciones térmicas que incluso pueden llegar hacia los 45 y mucho sol. Al igual que en la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, donde sí aparece bastante despejado. Vamos a ver ahora lo que va a suceder en la Ciudad de México. Máximas de 24 grados mínimas que van de los 12 a los 13 en promedio en los 14 grados centígrados. Hay pronóstico de lluvia. Esta mañana de miércoles se estuvo presentando lluvia en horas de la madrugada en ciertas delegaciones de la ciudad. Así se va a mantener este jueves y la lluvia se intensifica a partir de las 4 de la tarde. Tómalo en cuenta al volante. Vamos a ver ahora las condiciones para Monterrey y Nuevo León. Y máximas de 37 grados centígrados con mínimas de 23 esta mañana, de despejado a medio nublado, así el jueves y también el viernes. Veamos ahora para mis zapatíos en el centro occidente. Veamos núcleos de tormenta. Hoy tienen pronóstico de lluvia casi con 30 grados centígrados. Mínima de 17. Jueves un poquito más de sol y el viernes se mantiene de nueva cuenta lluvioso. Pero esos para ustedes zapatíos son buenas noticias para eso del calor. Irámos aquí al reporte del clima. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!